¿Por qué los oficiales nazis tenían el lado izquierdo de su cara cortada? En la Alemania de principios del siglo XX, el «mensur» era una actividad estudiantil notoria y peculiar. Estudiantes, algunos de los cuales se convertirían en figuras nazis prominentes como Otto Skorseni, Ernst Kaltembrunner y Ernst Romm, participaban en duelos de esgrima conocidos como «mensur». Estos enfrentamientos no se libraban en el campo de batalla, sino en duelos ritualizados entre miembros de diferentes asociaciones estudiantiles. A pesar de su brutalidad, estos duelos eran vistos como una forma de demostrar coraje y valentía, y las cicatrices resultantes en los rostros se consideraban símbolos de honor. ¿Por qué la mayoría de los oficiales nazis tenían cicatrices del lado izquierdo de la cara? Estas cicatrices eran comunes entre los oficiales alemanes de alto rango, las que les daban un aspecto rudo y malvado. Sin embargo, la razón detrás de esto es que la mayoría de ellos procedían de familias de clase alta, miembros de exclusivos clubes universitarios en Alemania y Austria en los años 20 y 30. En estos clubes se practicaba esgrima y se realizaban competencias entre universidades. Una práctica de la época era meter pelo de caballo en los cortes del rostro para que las cicatrices quedarán más marcadas, ya que estas cicatrices eran un símbolo de honor y valentía. Sin embargo había un curioso común denominador que no pasaba desapercibido para muchos y es que, todas estas cicatrices estaban en el lado izquierdo de la cara, ya que eran más los oponentes diestros. En estos combates, los estudiantes luchaban a cara descubierta, excepto por la protección de los ojos y el cuello. Los golpes se dirigían principalmente a la cara, lo que llevaba a cicatrices y heridas notables. A pesar de la violencia, se consideraba una prueba de resistencia al dolor y valentía. Para los estudiantes, la participación en el «mensur» era un requisito para demostrar su virilidad y pertenencia a una asociación estudiantil. Aquellos con más cicatrices eran admirados y considerados auténticos académicos alemanes. Este enfoque en la agresividad y el servilismo de grupo era criticado por algunos, que lo veían como un reflejo negativo del espíritu alemán. Se sospechaba que había objetivos más prácticos detrás de estas prácticas, como la obtención de cargos y oportunidades profesionales en el futuro. A medida que algunos de estos estudiantes se convertían en líderes nazis, sus marcas de «honor» se convirtieron en símbolos de una ideología peligrosa y destructiva. En resumen, el «mensur» era una tradición estudiantil alemana en la que los estudiantes se enfrentaban en duelos de esgrima brutales, dejando cicatrices en sus rostros como una muestra de valentía. Aunque algunos lo consideraban una expresión de virilidad y coraje, otros lo veían como una representación negativa del espíritu alemán, con implicaciones más profundas en la política y la sociedad. ¿Pero quién era Otto Skorseni, más conocido como cara cortada? La violenta vida del nazi con la cara cortada conocido como, el hombre más peligroso de Europa. Otto Skorseni fue una bestia mimada de Hitler, y en Buenos Aires, amigo de Perón y custodio de Eva, Otto Skorseni, coronel de máxima confianza de Adolf Hitler, llegó a ser conocido durante la Segunda Guerra como, el hombre más peligroso de Europa, es un hombre marcado. Pero no solo por esos rasgos visibles. Lo es por el miedo que infundió.